Permítame, es que traen su banda acá a estas muchachas. ¿Todo bien, muchachas? Sí, claro que sí. Es que van a conducir un programa. Pues, ¿qué falta de respeto? Sí, por eso. ¿Qué falta de respeto? ¿De qué? Están frente a ustedes la estrella. No, no, y les voy a decir algo. Como madre, ¿cómo es? ¡Ala! Ay, es bien amosiva con las B. ¿Por qué le faltas al respeto? No, no, es muy amosiva. ¡Ay, no! Nosotros ya tenemos un pasaje, vamos a ponerlo. ¡No, no, 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 señor Chabanda! La morga me lastimó, señor Chabanda. Mira cómo le dejaste la cara. Es bien amosiva. No, así la tenías, señoría. ¡Amosiva! Ponme la repetición. Tú vas llegando y quieres mucho cuadro. Pero yo... ¿Y tú quién eres para decir eso, Jorge? Soy Mr. Rating. De nada más vienes a cantar y juntas. Miss Rating, menta. Ponme, por favor, el video. Eso no se hace. No, no debe hacer eso. ¡Qué bueno! ¡Qué activa! A ver si ya te aplacas. A ver si ya te aplacas. Me lo va a dejar chingüela. Yo lo único, señor Chabanda, que trato de hacer es defender a las que tiran rating. ¡Ah, no! ¡Ay, cállate! ¡Ah, no, no, no! ¡Conmigo no! ¿No qué? ¿Y tú bien sabes por qué te pegué? ¿Por qué? Te pegué porque me deben la tanda. ¡Me deben la tanda! ¡La tanda! ¡Ah, la tanda! ¡Ya no se pegue! ¡Esto da una dama! ¡Me pegó en la tanda! ¡Esto da una dama! ¡Le tronó una nuez! ¡Me pegó en la bubi y yandel! ¡Me dejó muchas grietas! Oiga, usted está en televisión y aparece con un chicle. Así somos todas las prendedoras. Échalo. Es una neni. Échaselo de la mano. Es la neni mayor. ¡Eso! ¡Recoge los chicles! ¡Me da permiso! ¡Te lo voy a entrar! ¡Te lo voy a entrar! ¡Te lo amarro! ¡No voy a decir quién te ha pasado el chicle allá donde estaba! ¡No voy a decir! ¡La chiclera! ¡La chiclera! ¡La chiclera! ¡Lupo! 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 ¿Me puedo unir con ustedes? ¡Acá! ¡Se derrite en tu boca! ¡Déjeme bailar mi canción! ¡Cuál es tu canción! ¡A ver, cuáles la canción ya! ¿Qué? ¿Qué digo? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Que próximamente pues ya cualquiera viene. O sea, aquí voy a estar. Me encanta la gelatina de limón que haya venido a participar. También a mí me encanta el chicharrón en salsa roja. ¿Quién permitió la entrada al taxi? ¿Quién permitió la entrada a la pulmonía allá de Mazatlán? ¡Qué atrevida! Siento que te ahogas con la papada. ¡Levántala acá! ¡Abaja la tora! Siento que te ahogas con aquello. ¿Qué es eso? ¡Chavis! ¡Yo no me voy a dejar, Chavis! ¡Tú me conoces! ¡Tú me criaste! ¡Tú me hiciste! ¡Conmigo no! ¡Podrás! Eso, eso, se contamina las ballenas. Sí. Sí. Y tú con la calle, ¿qué tal? Ya, ya. ¡Puedes, Chavis, que no me digas nada porque es mi momento! ¡Tú, tres, dos, uno! ¡Guadalajara! ¡Guadalajara! ¡Venga, Salma! ¡Ahí va! ¡Guadalajara! ¡Guadalajara! ¡Ernestina! ¡Tiene la cara bien arrugada! ¡Gabichota! ¡Ni le entendí! ¡Ti, Chot! ¡Jamás podrás! ¡Vamos a mí, Lema! ¡Yo te lo digo! ¡Tú no me entiendes! ¡Tienes y tiendes ni entre ese! ¡Ah! ¡Gabichota está con todo! ¡Esperemos a ver una vestida! ¡No te deje! ¡No te deje! ¡Tú no me entiendes! ¡Vamos a mí! ¡Ok, sí, mira! ¡Ok! ¡Venga! ¡Dice! ¡Ok, sí! ¡Uf! ¡Dos! ¿Ya vieron a la bichota? ¡Muy, mucho, mucho rey ti! ¡Dice que es fresa, pero es bien naca! ¡Con ese cuerpo de vaca! ¡Ah! ¡De vaca! ¡Con la vaca de todo! ¡De vaca! ¡De vaca! ¡No te aparecen los que se... ¡Vieja guanga! ¡Cara de tanga! ¡Y yo te lo digo! ¡Tú no me entiendes! ¡Ay, pura marajita! Perdón, ¿en qué se ha convertido este programa? Pues no sé, ¿para qué anda invitando a este show musical? No hemos puesto una sola canción. Pues nomás te voy a decir algo. Lo mejor que te puedo desear es que te va a llamar. ¿Vas a cantarnos algo? Claro. Supe que desde Mazatlán agarraste un vuelo solamente para acompañarnos. Nomás voy a estar un ratito porque ya me voy para allá porque ya tengo muchas cosas que hacer. Tengo mi yate. ¿Quieres ir? No, gracias. ¿Quieres ir? No, gracias. ¿Quieres ir? Bueno, sí. Esperando, Yandel. Yo sí quiero ir, bichota. Basta. Basta. ¿Cómo le va en Mazatlán? En Mazatlán, ahorita grabamos la ida de la bichota. No, hombre, fue un verdadero. Ni me quiero regresar para allá. Bueno, pues ya vas a regresar. ¿Y cuántos días vas a estar? Voy a regresar. Sábado y domingo, supongo. Sábado y domingo. El lunes voy a estar aquí. Hombre, me ando acabando bien quemada. Van a ser panizada. ¿Qué tan cierto es que te acompañó el productor de este programa, Aarón? Sí. Ajá, baraja. Hombre, hay unas imágenes. Lujos. En tanga de él. Ajá. Es cierto que Aarón es un enfermo. Tú no me empujas. Es bien enfermo porque mete a muchos vestidos a su cuarto. Y hace casting allá en Mazatlán. ¿Cómo así? Andaba casteando allá. Uy. Anda detrás de Dachi, pero ni la pela. Meteo puro bucho. No es cierto. Pues mira, sí, mira. Ya formalizamos. A ver, espérate. Mírame dónde te tiene. Aquí en el B. Si él te quisiera, te tuviera acá. Te dije, Aarón. Nomás para que veas dónde te tiene. Y acuérdate que ya besó a aquella que te dije. Creo que ya no me está comiendo. ¿A quién? ¿A quién besó? A besó. A una amiga de Dachi. Hombre, beso de tres. Beso de tres. Era un beso de promesa. Era un beso de promesa. No lo defiendas mucho. Ven, ven. Ven. Dile a quién besó. No, no, no te me quedes viendo así. Dile a quién besó. Bésala, bichota, bésala. Pues no puedo decirlo. Dilo, lo digo yo. Dilo tú. Besó a una amiga de ella que le da rayo a ella. Tiene así como la piel. Empieza con E. Tiene la piel muy humilde. Que sí, que lo diga, Aarón, que no hay problema. Ay, no. La besó. El sábado pasado fue. La besó. El sábado pasado. La besó porque le estaban diciendo cosas a Aarón que era niña. Ay, Aarón. Y Aarón no es niña. Bueno, y vienes a cantar o vienes a andar quemando raza. Tú cállate el hocico, a ti. Tú cállate y nadie te estás dando, Ernestina. Chavis, no se crea. Estamos chismeando. Yo le estoy haciendo ese chismearón porque ya no quiero que ande con mi hermana porque sufre mucho. Ah, pero sí lloro en las noches mucho. Me falta amor en esta vida. Pobrecita. Es que dicen que la dejan en el B. Me deja aquí arrumbada, Chavis. Debería yo de estar de este lado. Me lo he ganado. Ya no cabemos, ya somos muchas. Es que se me hace que si cambias de voz a lo mejor sí estás de este lado. Ya le dijeron. Cambié, ya traigo un costado. Tú haces juego con la recolectora de chicles. ¿Qué me vas a cantar? ¿Crees? Voy a cantar una canción que le canto a todas las...